que pedo bandas sean bienvenidos a este pequeño vídeo en donde vamos a hablar un poquito sobre nuestras impresiones de la versión en pc del beta de destiny 2 que se llevó a cabo esta semana terminó me parece ser el día jueves si parece que el jueves que fue justo antes de que iniciara septiembre en esta ocasión estar adrián y yo platicando un poquitín sobre destiny en general pero como nota les decimos banda que en este vídeo no vamos a hablar sobre impresiones sobre estructura de misiones que cómo están las clases y todo tipo de cosas porque ya se hizo en un vídeo cuando surgió el beta en consolas de hecho lo pueden encontrar en la liga que les vamos a poner ahorita aquí que va a salir en el en el vídeo aquí en youtube este contenido que estamos haciendo se va a enfocar principalmente en cómo corre destiny en pc pues como saben es la primera vez que llega esta franquicia a la plataforma más vieja de todas a través incluso de una plataforma un poco rara que es de hecho la battle.net la app de blizzard blizzard está echando la mano activision en realidad es activision blizzard pero aún así puede haber estado en steam y no lo está más bien blizzard se está encargando de todo el mary que tenga sí para que corra el juego así es pues bueno lo primero que deben saber de este beta es que tuvo el mismo contenido que las versiones de consolas una misión de la historia que seguro es la que están viendo ahorita en sus pantallas y un strike no que cumple con los requisitos de siempre de checar cómo está la conexión entre jugadores y todo ese es madre además de modos para el multijugador que es el crisol que pudimos probar también como nota inicial tenemos que la versión de pc de destiny tiene algunos problemillas sí específicamente con la resolución sí no queremos decir que quizás el juego final vaya a tener las mismas broncas pero nos sacó mucho de onda que tuviéramos particulares problemas para hacer que el juego corriera en la resolución de 1080 siquiera no en el hecho de que nuestra computadora fuera no fuera capaz de correr el juego en esta resolución a una buena calidad sino porque por alguna razón hay una especie de bug en el escalamiento y cuando estás jugando el juego en full screen como la resolución 1080 desaparece así en algunas con algunas tarjetas de vídeo es muy extraño realmente que esto nos haya sucedido pero en realidad se pudo resolver relativamente rápido no fue así como que wow un problema que nos haya quitado pues el sueño el sueño muchos muchas horas del día pero aún así es muy extraño que el juego no haya corrido como debería en teoría no si básicamente lo tuvimos que rascar para poder hacerla correr de manera óptima esperamos que sea más bien un problema del beta y no de la versión final de hecho esta versión la versión de pc va a salir unos días o como unas semanas después después de la versión de consolas que está ya próxima va a salir el próximo miércoles el 6 de septiembre ya va a salir a inicios de septiembre pero bueno otra cosa que vale la pena mencionar es cómo funcionan los controles con teclado y mouse obviamente es una de las la pc en general la mayoría de la gente prefiere utilizar estas esta este input para jugar first person shooters que es mouse y teclado funciona bastante bien a pesar de que bongie no sea como muy versado en hacer juegos para pc había una preocupación de que la calibración estuviera como chida si generalmente bongie lo que hace es que sus armas tienen una mira amplia tienen una un centro de mira muy grande y sus enemigos suelen ser muy anchos para que se acomoden al input de un control que es muchísimo menos sensible que un mouse si esto lo que significa es que en pc todavía tenemos miras amplias y enemigos anchos pero por lo mismo la precisión del mouse hace que no necesites todo el tiempo mira apuntar con la mirilla del arma si se siente más no se siente de la necesidad de hacerlo constantemente a menos que el enemigo esté lejos sí de hecho en el footage que ustedes están viendo el gameplay que están viendo en sus pantallas nada se pudimos dar una vuelta a lo que ya habíamos jugado en su versión de consola jugamos con un rogue esta clase de por default trae un sniper entonces y un revólver que puedes conseguir te dan muy rápido entonces yo particularmente de hecho yo estoy jugando me gusta mirar mucho por la mirilla porque siento que así tengo una precisión un poquito más elevada para este tipo de armas la metralleta que traías así como por default si había veces en que disparaba desde la cadera pero en general yo sí por la costumbre de hecho por las mañas que tengo ya de jugar destiny hago siempre la mayor parte de las veces este mirilla obviamente no es todo el tiempo cuando simplemente estoy tratando de salir vivo de una situación sale el disparo sin si depende mucho del arma el hunter le dan como dices aquí el un revólver y un sniper pero yo jugué con el titán que tiene puras armas de repetición y ahí como que no es muy necesario todas las armas que maneja esa clase que las que te dan en el beta son de una precisión relativa entonces no apunte casi nada sí ahora bien el mouse está bien pero la disposición básica que trae el teclado está horrible si la que trae por default la que hizo bongie por default está bastante fea es decir que siento que está muy acomodado como acomodados muy extrañas las habilidades el golpe la granada todo ese es más como muy perdido en el teclado siento que necesitas tener mano de alguien para poder realmente jugarlo cómodamente tuve que hacer un re mapeo de varias cosas para poder evitar cagarla obviamente también no soy muy experimentado jugando con teclado y mouse no soy particularmente jugar con ese input pero si tuve que hacer modificaciones porque de a veces de repente activaba el super sin querer porque estaba mapeado en la letra f no que está ajustado del wast no es tan raro que los poderes especiales estén en f pero hay varios poderes que están en c de hecho creo que golpe c sí y el gameplay de bongie es sigue siendo el triángulo dorado ellos le dicen así que es disparo golpe granada entonces la granada es q y el golpe creo que c o s x no me acuerdo entonces está como muy extraño por suerte en pc lo puedes remapear a tu gusto si no hay ningún problema en ese sentido los invitamos a que lo hagan si bueno depende quizás ustedes se acomoden pero yo sentí muchos problemas cuando empecé a jugar la verdad si tuve que cambiar de hecho como cuento con un mouse de gaming tuve que usar algunos de los botones del mouse para ahorrarme algunos dedazos en el con la mano izquierda pero bueno ya depende mucho de la dexteridad que tenga cada quien si es una disposición rara pero bueno como dice adrián se puede acomodar de nueva cuenta en general el juego corre bastante bien ya que podemos resolver las las broncas de resolución que también jodeando un poquito el frame rate ese pequeño bug que trae con el escalamiento nosotros podemos correr sin ningún problema hacer el juego 1080 en una calidad alta a 60 frames por segundo que ocurrieron constantes en su mayoría hay secciones en donde si se nota que hay un poquito de bajón así que baja 56 55 pero bueno cuando estás jugando 60 ese tipo de bajones se notan un poco más pero puede ser que sea falta de optimización porque es un beta final de cuentas no sabemos qué onda con el producto final pero en general durante las balaceras incluso cuando se ponen más intensas está explotando mierda y todo lo que sea no recibí tantos problemas de hecho la mayor cantidad de bajones de frame rate que sentí fue cuando estaba brincoteando por algún lugar cuando estamos desplazando así como a velocidades elevadas y el juego tenía que cargar como una nueva zona del mapa creo que ahí es cuando está teniendo problemas en las escaramuzas no sentí ninguna bronca el juego fluye muy bien corre muy bien a 60 frames entonces sí es una buena adaptación del concepto de destiny aún a pc más allá de los problemas que tiene ahorita de resolución que esperemos que solucionen el juego parece que corre bastante bien no noté ningún tipo de broncas de carga de texturas ningún tipo de desincronización de audio ni screen tearing ni nada así no a pesar que tiene dependí la opción de vertical sync y todo para que corriera lo mejor posible a veces luego este estas cosas no solucionan dependiendo también de la carga y la optimización que tenga el juego pero en general todo bastante bien lo que sí se ve beneficiado la versión de pc sobre la de consolas es efectos y básicamente lo que está pasando en la pantalla con nuestro rig con nuestro hardware el juego se ve por lo menos en el flair en lo bonito del juego en los chispas en todas las explosiones y todos los efectos mucho mejor que la versión de consolas obviamente corre también a 60 frames que la versión de consolas no lo logra llega a 30 nada más si está capeado ahí está capeado a 30 el juego se ve mucho mejor en pc se nota más hay más efectos de partículas hay más este pues básicamente más color sí porque pero eso siempre eso siempre dependerá de tu de tu rig de cómo tengas tu computadora no si de si puedes realmente correr el juego a 60 o lo puedes capear a 30 o lo que sea no realmente obviamente en la pc es un poco difícil establecer si el juego se va a ver genial o no pero por lo menos con un rig que ni siquiera es tan nuevo o sea la tarjeta de vídeo que nosotros utilizamos desde generación pasada ni siquiera de las nuevas no es una 1080 es una 1080 de hecho ti corre bastante bien no tuvimos broncas realmente muy sustanciales en ese sentido salvo los problemas para arrancar la aplicación en la resolución de vida pero en general destinos parece ser un port muy decente otra cosa que vale la pena hablar es del multiplayer del crisol siempre es bueno checar este tipo de cosas para ver si hay algún tipo de problema de conexión principalmente bueno supuestamente es un beta para probar la conexión entre jugadores y aunque el juego tiene su versión bueno tiene conexión con jugadores en las misiones en el strike es más notorio ver si hay algún tipo de problema de conexión cuando juegas en versus en pvp no es el caso de hecho jugué un par de partidas me fue bastante bien en el sentido de que no tuve broncas de frame break o de que sintiera que yo hubiera ganado alguna pelea o algún encontronazo por problemas de lag no realmente el juego corre bastante bien la mira se adapta muy bien no encontré ningún tipo de jugador que estuviera flasheando ya ves que luego parece que son fantasmas y están apareciendo y apareciendo a otro lado en este en esta versión en la parece que todo corre muy bien no sé qué tanta afluencia tuvo de gente el beta en pc pero por lo que pude jugar realmente no encontré problemas en general en conexión entre jugadores siento que es una adaptación que corre bastante decente en este apartado también así que por lo menos el lag no van a tener quizás haya broncas en otros sentidos eso siempre es potencial porque las opciones en pc como saben son más complejas debido a que tienen que adaptarse a hardware muy variable pero en cuestión de conexión con una conexión muy decente que es básicamente de 20 megas no es siquiera así como nada muy descabellado puede jugar el multiplayer sin ningún tipo de problema y sintiendo que no estaba en desventaja alguna o ventaja en en otro sentido no así es la infra la infraestructura de blizzard está muy bien en ese sentido nosotros creemos que es una de razones por las que la división de activision les pidió que les echaran la mano pues en ese sentido es completamente ganador no si entonces pues bueno esto yo creo que sería la conclusión general que tenemos de esta versión de destinos para pc el beta obviamente no es la versión completa todavía falta un rato va a salir después de consola incluso pero pinta las cosas bien para la gente que esté interesada en dar el santo el salto hacia destinos o cambiar de plataforma y que esa sea la pc parece ser que todo va decente obviamente no va a pulco como nos gustaría a todo mundo pero bueno en general el desarrollo en pc luego es así de conflictivo entonces esperemos que los problemas que ha tenido la aplicación para arrancar y algunos crasheos que ha tenido cuando se quemen resoluciones o sea esa adaptación incluso a 4k no llega a suceder cuando el juego ya esté disponible como producto final pero bueno banda les recordamos que si quieren saber sobre la historia las acciones y todo eso está en un vídeo aparte que hicimos cuando salió el beta va a estar al final del vídeo como recomendación si por si lo quieren checar si si no debe haber aparecido algún tipo de link o algo así un pop up rápido para que le dieran clic y rápidamente y se fueron directamente a ese vídeo donde hablamos más en específico del contenido y de lo que esperamos sobre el juego en cuanto a gameplay en general y no tanto a performance de pc o consolas muy bien ahora sí eso sería todo banda muchas gracias por haber checado este pequeño vídeo sobre el beta de destinos en pc para más cosas sobre destinos y muchos otros vídeos juegos no dejen de checar nuestra página 3gb.com.mx o quédense aquí en youtube en 3 gordos b nos vemos banda 3gb.com 3gb.com 4gb.com 4gb.com 5gb.com 5gb.com Sp. 9gb.com